El batazo más complicado la tiene Querecuto, tremenda jugada una vez más Se luce Juniel Querecuto y es el tercero del quinto para el Magallanes Cinco entradas completas, porque tú eres parte del juego, todo suma Pepsi A lo mejor se le dificulta un poco el pivote en segunda, pero coge Rolín en segunda Mira la impresión de cara de Sánchez ¡Guau!